Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ordenó al Congreso del Estado convocar a elecciones extraordinarias en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa. La pretensión de los actores consiste en que se revoquen los actos impugnados respecto a las actas de sesión extraordinaria y los decretos emitidos por la Comisión Permanente del Congreso del Estado, en que se determinó no llevar a cabo elecciones extraordinarias en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas, y en los cuales se designó en su lugar consejos municipales, quienes iniciaron sus funciones el 1 de octubre de 2021 y concluirán el 30 de septiembre de 2024, bajo el supuesto que no existan las condiciones políticas ni sociales en los citados municipios para celebrarlas, actas que fueron emitidas el 30 de septiembre de 2021 y decretos el 13 de octubre de este año. Al efecto del análisis a las constancias de autos, así como de los agravios hechos valer por las partes, se advierte en esencia que los actos impugnados adolecen de una indebida fundamentación, la que consiste en que todos los actos de molestia deben estar emitidos por la autoridad competente para ello, y en los presentes asuntos las ponencias advierten que el acto combatido consiste en la decisión de no convocar a elecciones extraordinarias, fueron emitidos por autoridad incompetente, y al tratarse de un presupuesto procesal, estos deben analizarse de oficio, lo que trae como consecuencia que se modifiquen los actos tachados ilegales. En consecuencia, el Congreso deberá modificar los decretos aprobados por la Comisión Permanente el 30 de septiembre de 2021 y publicado en el periódico oficial el 13 de octubre del presente año, en los que se designó instalar los consejos municipales, los cuales iniciaron sus funciones el 1 de octubre de 2021 y concluirían el 30 de septiembre de 2024. Debe señalarse también que las comisiones permanentes de los órganos legislativos de las entidades federativas no son órganos distintos de los congresos, por lo que su actuación tampoco es independiente o autónoma, sino que se encuentra ceñida a las previsiones normativas que regulan el actuar de esa autoridad parlamentaria, por ser una institución del propio órgano encargada de atender aquellos asuntos urgentes que, conforme a la normatividad aplicable, puedan ser atendidos por ese órgano. Así, a manera de instrumento de control y vigilancia permanente, dirigida a garantizar el despacho oportuno de los asuntos de la competencia de los órganos legislativos de las entidades federativas, en nuestro estado de Chiapas se previo la existencia de una comisión permanente, cuya integración y ámbitos temporal y material de actuación se encuentran delimitados en la Constitución Política del Estado. Los consejos municipales designados estarán vigentes hasta en tanto se integren los ayuntamientos electos conforme a las convocatorias que en su momento emita el Congreso del Estado. La responsable pasó por alto que la legislación es clara al establecer que quien tiene las facultades para emitir la convocatoria para las elecciones extraordinarias es el Congreso del Estado. En otro aspecto, la competencia para designar a los consejos municipales que habrán de asumir las funciones de un ayuntamiento recae de manera ordinaria en el Pleno del Congreso local, cuando la determinación debe emitirse durante los periodos de sucesiones, pero de manera extraordinaria corresponde a la comisión permanente cuando el Congreso se encuentre en periodo de receso. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.